Yo no he venido acá para estar defendiendo en ningún momento. Usted cállese, Darby, que aquí la pelea entre los otros dos. Porque si yo vine es a pedirle disculpas a Darby. Y porque él no lo hizo en otro lado. No, que tenía que venir aquí a meterse a mi casa. Es que no me gusta que las cosas pasen, que dejar demasiado tiempo. Olga. Si tenía la oportunidad. Quiero afinar usted, pues, no quiero afinar, déjalo. Permita que yo le diga algo. Si Jennifer me hubiera encontrado en otro lugar, a solas. Me hubiera pedido disculpas allá. ¿Qué hubiera pensado usted? No, para usted tal vez hubiera tenido el valor de decirme, mira, iba a platicar con Jenny y esto. Vaya, pues, eso le hubiera... Pero imagínate que en ese momento también nos hubieras encontrado ahí, sola. Bueno, entonces hubiera sido peor, tienes razón. Pero si yo los hubiera visto. Pero, Olga, yo solo he venido aquí a disculparme con él. Yo no he... No es otra cosa. Entonces, si solo vino a disculparse, ahí está el camino, ya se puede ir. Olga, no sea así, hombre. No, y no dice que solo a eso vino, pues. Pues sí, pero tampoco. Pero no se me alineó, Olga, por favor. ¿Sabes qué? Calmate. Porque aquella vez ahí estaba diciendo, espérate que estoy hablando con ella. Yo simplemente, simplemente, nunca fue mi intención, ni faltar de respeto, ni faltárselo a él tampoco. Y yo solamente quiero que me comprendas en estos momentos. Yo no sé por qué te estés dejando. Yo así soy de enojada y que culpa tengo yo. Vaya, entonces, o sea, solo entendré nomás ahorita que yo nomás no he venido. Vaya, entonces, si ya se dijo, ya se puede ir, ya sabes, por el camino. O sea, que, o sea, en pocas palabras no querés ni escucharme, o sea. No, ni escucharles ni escucharles ni nada. Es que no es así, Olga, te unes, no escucharles. Olga, tranquilices. No, yo no me voy a tranquilizar. Y además, nos estábamos haciendo nada malo. O sea, vení a hacer nada malo. Ni siquiera un abrazo de nada. No, ahora también no lo estoy haciendo nada malo, pero a la vez pasada, ¿sí? ¿Qué estábamos haciendo allá de malo? Nada. Nada, por favor. Nada, un simple abrazo. ¿Cómo quiere decir? Y las palabras, ¿qué es lo que le dije? Solo nada, ¿qué es lo que le dije? No, usted se pasa también. Usted es sinvergüenza, igual que su tío. Mira, no me estoy faltando respeto, porque en ningún momento yo he usado palabras para estar entendiendo. En ningún momento. Y a mi tío tampoco me lo estoy sacando. Tranquilice, usted se la tome, por favor. Tranquilice, usted tranquilice, que ahí está de bucón abriendo la boca. Olga, las cosas no tienen que ser así. No tienen que ser así. ¿Sabes que yo ya no quiero escucharla? Yo ya no quiero saber nada. Imagínate en lo que te encerras. Sí. O sea, en decir, no quiero oír nada, no quiero y hasta ahí. O sea, nada te cuesta, nada te cuesta. Con un gran dolor de cabeza y con esto, lo que no va a flotar. Tranquilice, usted, entonces, mi tío. Tranquilice, como todo lo ve fácil. Imagínate, Olga, estar pensando, yo en ningún momento estaba haciendo nada malo que con él. Simplemente estaba como conversando y le estaba pidiendo disculpas. Olga. Que es muy... Le voy a poner un ejemplo. Pero si usted le puso suceso de algo, o sea, se sobrepasa con algo, no le va a ir a pedir disculpas. Claro que sí. Pero si es posible, le llamaría mejor. Para que sea que persona es mejor. Vaya, en ningún momento. Pero yo no me voy a entrar a una casa de él. No tengo ni el número de teléfono. Pero las cosas no se pueden disculpar por teléfono. Claro. Las cosas se pueden disculpar en persona. Lo sé, que es mejor. Es que estás malinterpretando todo. Vaya, que vamos, ya no la quiero ver. Vaya, sí. Y sabes, yo en ningún momento he querido que hayas pensado malo. Y vos, Olga, ¿por qué lo defendes tanto? Ah, ¿por qué lo defiendes? ¿Quieres saber por qué lo defiendes? Sí, es que tanto estás ahí, que aquí, que no sé qué. Bueno, pues lo voy a saber, lo defiendo porque lo amo. Y usted, ¿por qué depende tanto? Ah, de verdad. Sí, ¿sabes? ¿Quieres saber por qué fue mi intención de venir hasta acá? Sí, a ver, dígamelo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígamelo ya, pues yo lo sabré. Porque yo lo vine a buscar porque también lo amo. Y este es el motivo por el cual yo vine acá a aclarar todo. Vaya, que Escarly todavía dice que no, que no es sola disculparte. No. Mira, Olga, es algo que a vos no te interesa. Ah, entiendo. Pues sí me interesa, fíjense. Y ya leí la razón por qué. Así que, ¿cómo estamos? Yo no sé en qué momento fue que odio que vos me digas que también lo amas. Ay, ¿y yo qué culpa tengo? Tranquilícense la razón. Yo lo amo desde hace tiempo, desde hace mucho más tiempo que usted. Así que, ¿qué? Sabes que a mí, a mí si lo hayas amado antes o qué? Pero también él me demostró amor a mí. Y yo por eso lo amo a él. Pues lo mismo me demostró él a mí. Yo no sé. Tranquilícense la razón. Juan. Juan. ¿Y yo ahora qué sé cómo está? Juan. No sé. Yo no quiero ver nada de usted. ¿Por qué vas pidiendo Juan? ¿Qué es que yo no quiero ver nada de usted? Ay, tía, darte, mostrarte. No, Juan. Escúchame, Juan. Juan. Juan, escúchame, por favor. Juan, confías en mí. Juan. No quiero ver nada de usted ahorita. Juan. Si me ama, tiene que confiar en mí. Por favor. Sí, teniendo dos personas que amaron. No es eso, Juan. Por favor, confía en mí. Juan. Cállese, Jennifer. Ahorita no quiero ver nada de usted. Por favor, lárgase de mi vida que no la quiero ver. No, Juan. Pintura ahorita. Por favor, váyase. Juan. No quiero saber de usted. Por favor. No. ¿Qué? ¿Por qué? Ya se amaba tanto, Jennifer. ¿Por qué? ¿Por qué? laücken la la es la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 me salga como yo pienso, buena, tranquila. ¿Es bonita ella? Sí, es bonita. No, ¿qué te va a comparar a aquellas personas que no quiero ver ahora? Ella es como la flor del campo. ¿Marchita? No, hombre, una bruta, cabalita de nacer. Es una muchacha que si usted la viera, le digo, tan pero bien picante. ¿Las? Es como que fuera chile de jalapeño. ¿Usted con un chile que quiere acompañar? No, contrólese. ¿Y de qué tal? ¿Usted con un chile que quiere acompañar? Yo le estoy contando mi vida para que usted se motive. Porque ahí anda con el moco gacho como que chumpe para navidad. Tranquilícese. Pero está puro chumpe en invierno, no sé. Sí, puro sapo en verano, pero usted tranquilícese. Mire, esa chamaca, si usted la va a ver algún día. No, hombre, es 40, 60 y 90. No sé qué es, pero casi le llega al 100. Es tan bonita. ¿Qué es la mina a explotar? No me controlé, no me la estoy ofendiendo. Es tan bonita. Yo, pues, por lo que le digo, yo ya confié plenamente en ella. Espero que me vaya bien, pues. Pero no, no me voy a amar igual que la mía, pues. Jennifer. No, 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 hombre, siénteme bien. Usted está tan dolido del corazón que, mire, mire. No, ella tiene otro nombre muy bonito, le digo. Pero sí, yo desde que la vi, le dije yo, este, es mi florcita del Campuri. Mi florcita del Campuri, tan bonita. El nombre, es un nombre que le digo. Solo de oírlo a usted, se va a quedar, pero motivado. ¿No? No, 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 pero ella, ella, este, le digo, pues yo desde que la vi, eso, porque ella era muy diferente a todas las demás. Ya me imagino que es diferente. Sí, tiene tantas cualidades. Tiene gracia a Dios, entonces. Le voy a decir el nombre, porque para que ya usted ya no ande tanto molestando, pensando tanto, que ya comienza con R. ¿Romeo? No, es mujer. Él era su esposa. Ella, este, se llama Roxana. Roxana. Esa es una muchacha, pelo pintado. Bien. ¿Qué le pasa? Qué bonita. No, porque ella es chula. Sí, ella es tan bonita. Ella es chula. Si mire cuando yo pienso en ella, hasta cierro los ojos, mire, mírame hasta cierro los ojos, porque pienso en ella, es tan bonita. No, es que ella es chula. No, es que ella es bonita. ¿Ya la conoce, pues? Esa Roxana es tan bonita así, por eso yo le digo mi florcita al campo. Sí, hay una florcita bonita. Yo la voy a describir. Descríbame. 60, 80, 90. Solo acabé de 100. Mire, desgraciado. Espérame, que me estoy poniendo la camisa, hombre. Va, que a usted le gusta vivir de la pena ajena, va. ¿Quién era que estaba como que era chicharra de verano? Espérame, pues. Ah, va, pues. No la estoy ofendiendo. Esa muchacha así es bonita, oficiosa, y ella no entienda. No. No entiendo con otra persona. Nadie. Ella es única. Porque incluso, pues, cuando me aceptó, ella me dijo que me iba a ser fiel a mí. Ah, felicidades. Esas mujeres valen la pena. Sí. Sí, ella no es como la Jenny. Tranquilícese, que ella se llama Roxana. Ella. ¡Suscríbete al canal!